El Gobierno de Rocha está trabajando en el afirmado de calle Peregrina Balboa desde Martínez Rodríguez a la finalización, afirmado del terreno para posterior bituminización, arreglo de entradas a las casas y mejoramiento de la visual para conductores en cercanías de complejo de vivienda. Gobierno de Rocha, trabajando del lado de la gente.